Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en, que se me cae la gafita, Rainbow Six Siege Y mi gente, tenemos la fecha oficial de la nueva temporada de Vector Clare Si, se que aún quedan algunas semanas, pero si, es la primera vez que avisan con más de 12 horas de antelación Como ya sabéis, y si no os lo comento, la gente nueva lo sabrá, igual no tanto Pero si, seguramente que Ubisoft literalmente cuando pone algún evento, algún modo de juego, alguna temporada No avisa con más de 12 horas un día de antelación ¿Qué ocurre? Esta vez lo han hecho, esta vez Literalmente nos comentaron, Ubisoft ha visto que la gente igual no tiene mucho tiempo en 12 horas para prelanear cosas Así que, lo que hemos hecho, os hemos escuchado después de 7 años Y vamos a avisar con antelación en el tema de las fechas de la nueva temporada En este caso gente, cuando abren el TS, es decir, esta pequeña primera prueba para estos TS serve para jugar antes en PC Que en otras plataformas para ver errores, bla 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 Pues bien, el día 24 de este mismo mes, es decir, en dos días desde que se publique este vídeo Se abrirán los TS, ahora bien, ¿cuándo es la fecha oficial para que salga en todas las plataformas la temporada de Vector Glade? La fecha es el día 7 de junio, tal cual Dos semanas, tres semanitas aquí de adelanto Madre de señores hermosos, mira que han tenido que pasar tiempo, la verdad, para que se dieran cuenta De que la gente literalmente necesita días o semanas para que la gente se pueda planificar, ¿vale? ¿Por qué de normal, joder, a principios de temporada o los primeros días de temporada la gente no puede jugar o no juega? Y también es porque no puede jugarlos, ¿por qué? Porque ni se ha enterado de que nueva temporada, ¿vale? ¿El por qué? ¡Hostias! Muchas veces nos enteramos un día antes y suele ser, pues eso, 12 horas, 16, 18 horas de antelación ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo algo programado para hacer el día, bueno, mañana, por ejemplo Que me voy a comer con mis padres, voy con la churri, con el churro, ¿eh? Ahí vamos con tal Amigos, si hay nueva temporada y ya he planeado cosas, seguramente no voy a jugar a la nueva temporada ¿Por qué? Porque ya tengo los planes cogidos, ¿vale? Es así Tanto han tardado en darse cuenta de que esto era más que necesario, gente De que esto era más que, hostias, de que era más que viable Que todas las temporadas me quejaba, ponía para ir a Ubisoft en este aspecto En plan, tío, no hagáis estas cosas Porque yo muchas veces ya he planeado los vídeos O, por ejemplo, a mí, yo me lo tomo en este caso como creador de contenido Muchas veces he tenido vídeos programados para toda la semana Y de repente veo que, no, hay nueva temporada y esos vídeos ya no te valen ¿El por qué no me valen? Porque son otras temporadas Y esto lo habéis comentado y lo habéis escuchado durante todos estos años Que siempre lo he comentado, ¿vale? Evidentemente tenía muchas veces siete vídeos ya programados para subir ¿Vale? Durante X días De repente me meten la nueva temporada Y esos vídeos ya son de una temporada pasada ¿Qué ocurre? Que ya no hay tanta, eh... Tanta admiración por esos vídeos Por el hecho de que, hostias, son de una temporada antigua La gente quiere ver todo lo nuevo Entonces, ¿qué hago? Me los como con patata Evidentemente he tenido vídeos por ahí subidos ¿Vale? Que han estado como seis meses sin publicarse Y al final he dicho Pues los borro Si es que no los voy a subir ¿Para qué? ¿Sabes? Pero bueno Por fin ya han hecho caso Ya eran maldita horas de que hicieran esto La verdad Por fin escuchan a la comunidad Porque ellos siempre dicen Ellos siempre dicen que Siempre nos escuchan Ellos siempre están atentos a nosotros Pero, hostias Esto de literalmente avisar con 12 horas 16 horas 18 horas de interacción No es nada bueno Y además Yo como el claro de contenido Que he estado hablando con muchos El claro de contenido durante todo este tiempo Durante todas las temporadas Me deducían lo mismo En plan Es que no puede ser normal Que avisen con menos de un día de interacción Sobre algo tan fuerte Que es una nueva temporada O sea Si la gente De desarrollo Que es la que hace todo esto Se curra todas las temporadas Se curra todo el contenido Se curra todo lo nuevo ¿Cómo es posible que literalmente Luego avisen con un día de interacción? ¿Sabes? No sé Me parece bastante absurdo Pero bueno Al menos espero que esto lo cambien Y lo hagan ya a partir de ahora Así ¿Vale? Que desde el mismo día que se haga la presentación Te digan eso ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona Si esto a nivel de marketing Que obviamente diría que sí que va a funcionar Se convierte en una de las temporadas más jugadas ¿Vale? Porque como ya sabéis El juego actualmente no se juega tanto Como otras temporadas Eso es cierto Que a veces juegan menos Y cada vez menos jugadores jugando y tal Pero Más que obvio La verdad Si la gente se cansa Si la gente está pues Hasta el toto de todo esto Pues más que normal Que al final pues digas hasta aquí ¿Vale? Pero bueno Gente lo dicho Tenemos esta nueva temporada Joder Tengo que decir que estoy bastante ilusionado por ella La verdad Por las cositas que Que bueno Que se ha mostrado durante todo el día de hoy Me parece todo bastante guay Todo el tema de los trailers Los CG que hemos visto Del operador Me ha parecido bastante chulo De todo también lo que se viene Que espero que sea bastante pronto Y que metan bastante caña Del tema de saber Que esto es algo que Joder Que a todos nos gusta ¿No? Que muchas veces Que lo del contenido Bueno A menos en mi caso Sabemos cosas que van a venir A futuro ¿Vale? Pero igualmente cuando vienen esas cosas De repente Pumba Te sorprenden Y vienen todavía más cosas ¿Vale? Como así en este caso Un par de cambios que he visto Un par de cositas Hostia pues quiero que haya ese tipo de cosas ¿Vale? Y quiero que sigan metiendo Cosas que me sorprendan Cosas que no se hayan filtrado Porque lo malo de todo esto Es que todo se filtra Y yo lo he dicho Y se lo he dicho gente Si por mi fuera A mi todas las filtraciones Me dan igual ¿Sabes? En plan El por qué Yo Si se filtra algo ¿Vale? Y si puedo evitar filtrarlo Si puedo evitar ponerlo Pues lo evito Y no pasa nada ¿Vale? Pero que ocurre Cuando ya Tu trabajo depende de esto Porque si os doy cuenta Mi canal es un popurri de todo ¿Vale? En mi canal Te encuentras todo ¿Vale? O sea mi canal Por suerte se ha convertido O al menos En un tipo Se convirtió en el canal de Vas a ver Filtraciones Vas a ver noticias Vas a ver guías Vas a ver gameplays Vas a ver de todo ¿Vale? Era directamente como El sumo ¿Vale? Era como el núcleo De Remus y Siege A nivel hispano En ese sentido ¿Qué ocurre? Que si veo que por ejemplo Otra gente te empieza a subir Filtraciones Pues digo Pues hay que subirse Hay que subirse al carro No queda otra ¿Vale? Para que ellos se lleven Esto tal Hay que seguir con todo A mi como ya he dicho Me vale un poco verga La verdad te van a subir Filtraciones De hecho cuando hay Muchas filtraciones Que de hecho las ha habido Y por No puedo subir tantas Por el hecho de que Ubisoft ya sabéis Que está muy encima De mía muchas veces ¿Vale? Y me mete mucha caña con eso Y no puedo subir tantas Como me gustaría Pero lo que ocurre Es que pues Pues digo A ver Hay No es coña Hay Desde ya por ejemplo Que lo sepáis Hay contenido filtrado De pará número 3 Yo puede que lo saque Puede que no Pero Ostias Si no lo voy a sacar No lo veo ¿Vale? Porque muchas veces son cosas De skin Son elites Son no se que ¿Vale? De hecho ya está Para que vosotros lo sepáis Creo que el elite de castle Por ahí filtrado Que no lo subí Y no sé muy bien por qué La verdad Pero lo tenía por ahí Apuntado para subirlo Pero al final Pues se me olvidó Pero bueno Gente Me he enrollado mucho La verdad es que me hablo más que Hablo más que 7 La verdad Como he dicho Que espero que disfrutéis mucho De todos estos vídeos Durante el día de mañana 23 ¿Vale? Es que esto tenéis en cuenta Que yo estoy grabando esto Unos días antes Así que tengo que estar ahí Un poco ahí Pero sí Si hoy es día 22 Mañana 23 Tendréis más contenido De todo lo nuevo ¿Vale? De hecho tengo un vídeo Para mañana del campo de tiro Para que lo veáis más en detalle Que de hecho tuve un error Bastante feo Un bug bastante Ortopédico Y esto es por si os pasa a vosotros ¿Vale? Al menos esto solo ocurre en PC Y para que vosotros lo sepáis Es Hay un error O al menos tenía un error De que si tú conectabas O te tenías la opción De entrada directa En sí ¿Vale? Entrada rápida Creo que se llamaba En una de las opciones De Rainbow Six El juego se te bugueaba ¿En qué sentido? Que te iba el personaje Solo para la derecha O para adelante O se te tenía que disparar por la cara O no te funcionaban los botones ¿Vale? En el momento que te ocurra eso Le das a desactivar Por si te ocurre ¿Vale? Es así de sencillo Pero bueno gente Que me enrollo más que nada Que espero que disfrutéis muchísimo De esta nueva temporada Que viene el día 7 de junio Joder ya era hora Gente ya era hora La verdad Y por cierto Que ya me lo veo venir ¿Vale? Vamos creo que unos 6 y algo 7 minutos No lo sé cuánto tiempo llevamos Pero para que os lo sepáis Me encanta el juego Me encanta hablar de él ¿Vale? Y sé que va a haber comentarios de Joder 6 minutos 7 minutos Para decir una fecha Amigo La fecha la he dicho No te rayes Luego ya cuento Mi vida y mis cositas Así que compañero Quíreme Si no me quieres Pues no hagas nada ¿Vale? Pero no me critiques ¿Vale Kruk? Gente me voy Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Y mi gente Den likes a todos esos videos Que hemos subido en el día de hoy A ver si podemos hacer algo interesante A ver si podemos llegar con algún video A tendencias Como le decimos en alguna temporada pasada Lo dudo enormemente Pero depende de vosotros Gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós Y por fin Día 7 Let's go ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Pues lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo